Fracción Ocampo, San Nicolás Valentino, este 8 de octubre de 2018, los invita a su tradicional jaripeo de fiestas patronales. ¡Sí señor! Como es tradicional, este 8 de octubre, todos a la Fracción Ocampo, porque se presentan en espectaculares montas. David Castillo en el quema tierra, lo paga Alexis Pérez, Hugo Gómez en el tartanero de Salitrera, lo paga Andrés Martínez, Coyo Torres Union en el capuchino de la laguna, lo paga Héctor Acosta, David Castillo en el dólar del peñasco, lo paga Jorge Álvarez, Richie Aguilera en el bandido de amores de San José de Gallinas, lo paga el Topo Pérez, Patillo Juárez en el caballero de la noche, de Mezquites, lo paga Chuy Torres, Marcos González en el asteroide de las horruedas, lo paga Martín Nájera, Alfredo Suárez en el gitano del centenario, lo paga Leonel Pérez, Omar Barrón en el colombiano de Rancho Alegre, lo paga el Chicano del Paraíso, Carlos Moreno en el capuchino de la niña blanca, lo paga Julio Hernández, Santos Pérez en el cantinero del Tepozán, lo paga Jesús Castillo, Alex Rangel en el sombrerito de Rancho Buendía, lo paga Julián Matamuro, Luis Rodríguez en el código postal del Gran Genal, lo paga Gerardo Castillo Acosta, Francisco Torres en el rey de oros de la Santa Cruz, lo paga Santos Hernández del Solcillo, y el niño volador, pagado por Agustín Jiménez de Nogales. Pérez, habrá premio para Toro y Ginete, primer lugar doce mil pesos los paga Carmelo Pérez, segundo lugar diez mil pesos pagados por Rosa y Aurora Pérez, tercer lugar ocho mil pesos los paga David, Ramiro e Ismael Loera, cuarto lugar seis mil pesos pagados por Beto Matamuro, quinto lugar cinco mil pesos los paga Toño Hernández del Potrero, sexto lugar cuatro mil pesos los paga Miguel Cárdenas de Nogalito, y séptimo lugar tres mil pesos los paga Gil Hernández del Sermón, se montan las poderosas ganaderías, 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 ganaderías. Rancho el Trébol, con sus toros el Jomec, Carpintero, Sangre Alteña, Pequeño Gigante y el Indio, pagalos por Daniel Pérez. Rancho el Dos de Oro, sus toros el Cachas de Oro, el Alma Negra, el Gato Americano, el Centenario y el Rebelde, los paga Miguel Álvarez. Rancho el Cuatro Caminos, con sus toros el Comandante, el Villano, el Hijo de Villa, el Huarfanito y el Centenario, los paga Scott y Jonathan Pérez. Rancho la Huerta, y sus toros el Tres Ochenta, el Alma Perdida, el Pandita, el Tres Ochenta y Siete y el Canguro, los paga Martín Hernández. Rancho San Judita, sus toros el Triste, el Empresario, el Navegante del Sur, el Dragón de la Muerte y el Raiito, pagados por la familia Briones Bernal Pérez. Además, en grandes actuaciones, las Cuadillas. Los Ángeles del Jaripeo de Guanajuato, el Pistache de Marabatío, Pablito Aguilar, Negro de Marabatío, Hormiga de la Palma y Coreano del Río Frío. Pagados por el Cuero Pérez, los Cachorritos Intrépidos de Puebla, de Raúl Berrabé, pagados por Héctor Pérez. Los Aguerridos de Michoacán, los paga Samuel Hernández del Paraíso, los Divinos de Guanajuato, el Rumbas de Gamboa, Pistache Junior de San Pedro, Pequeño Gigante de Apaseo y la Flaca de Apilpiausco. Pagados por el Papa Hernández de Ocampo, y los Andariegos del Naranjo, Matías Ontivero, Caifí de la Libertad, Pollo de Tula, Alibán de San Pedro, y Coreano de San Pedro el Alto. Pagados por René y el Tachín Pérez. Y en el Jaripeo se presenta... Música de Banda, Música de Mariachi, Johnny Montero y su grupo, y Carlos y José, los Juniors. Pero quererte jamás... Música de Banda, 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 Música de Banda Y desde Tuzan, Tla, Michoacán, llega Trini, Trini la leyenda. Sí señor, Trini la leyenda. Ando en busca de unos ojos negros y negros. Que se fueron sin que yo me diera. Para su seguridad habrá vigilancia. El jaripeo es completamente gratis. Y en el baile, los caballeros pagan cien pesos. Las damas, solo una sonrisa. También habrá un premio para la mejor terna de las adores. Y para los tres toros, con su jinete más puntual de la tarde. Los animadores. El popular Chabelo. El vampis de San Luis. Y el leoncito de Salvatierra. Los jueces, Javier Ontivero. Y Sergio Jordán. Damos inicio a la 1.45 de la tarde. Ya lo sabe, como cada año. Nos vemos este 8 de octubre. En la fracción de Ocampo. San Nicolás Tolentino. San Nicolás. ... Gracias.